Ruñe que ruñe y ruñe el sabor de nacho ahora y la salsa que lleva por título la ruñidera Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Cuando me pongo a bailar todos dicen a los pies que ruñidera mamá Que ruñidera, que ruñidera mamá, que ruñidera Ruñeme mamá, no sea tan mala, ruñeme mamá, la ruñidera Ruñeme mamá, pa' que la baile, ruñeme mamá, si no se queda Si no se queda Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Cuando me atongo a bailar, todos dicen a la vez Que ruñidera mamá, que ruñidera Que ruñidera mamá, que ruñidera Rúñime mamá, no sea tan mala Rúñime mamá, que ruñidera Rúñime mamá, pa' que la baile Rúñime mamá, si no se queda Rúñime mamá, ruñidera Rúñidera mamá, que ruñidera Rúñiga Rúñime mamá, cosita buena Rúñime mamá, baile a la hora Rúñime mamá, la ruñidera Rúñime mamá, que está sabrosa Rúñime mamá, cosita rica Rúñime mamá, que ruñidera